Sí, tú puedes decirle? Sí, dígalo. Dígalo. De acción de gracias a Dios por darnos tanto, tanto. Vamos. Feliz cumpleaños. Vamos. No quiere. No quiere nada. ¿Quieres? Capaz. Él tiene muchas cosas. Porque son tantas las cosas que tú tienes que decirles. Que ya... Con una lágrima tiene todo, Tilo. Sí. Lo ha dicho todo. De agradecimiento a Dios. Que Él es nuestro Dios. Que nos ha suplido todas nuestras necesidades. Qué lindo. No hay lágrimas. ¿Cómo uno pagar? ¿Cómo pagamos? Tanto. 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 Así que por eso Tilo llora. Y nosotros lloramos también. De gracias. De gracias. Somos una familia que le debemos tanto a Jesús. A Cristo. Al Espíritu Santo. Al Padre. Le damos gracias por este privilegio tan grande que tenemos. Nuestros hijos son cuidados. Donde quiera que están. Son cuidados por el Señor. No. ¿Ya puedes decirle una palabra a Tania? Sí. Que tú siempre dices muchas cosas. Y para que no se pongan celosos los otros. Ay. Los otros se ponen celosos, Tilo. Dile una palabra bonita de la que tú siempre dices. No sé. Ya él sabe. Ya. Ya él le dice. Lindo. Eres responsable. Wow. Esa palabra está dura. Responsable. Responsable. Es porque este pueblito entero lo sabe. Eres fuerte. Esa es la mejor herencia. Esa es la mejor herencia. Wow. Claro que sí. Eres el mejor. Qué lindo. Feliz día del Padre. Te quiero mucho. Tengo mucha suerte de tener un papá como tú. Aleluya. Qué lindo. Amén. Mi mamá y yo vinimos aquí. Bueno que Tania estaba como de 3 o 4 meses. Sí. En el 68. Sí. Y yo vine aquí con mamá verdad. Y Josué estaba acostado en el piso ahí durmiendo la siesta. A ese joven americano. Lindo. Digo. Ay pero este joven. Y Tilo digo. No. Ese amigo de Tilo. Ese americano. Oh sí. Y de ahí para allá. Eso fue su amigo. Porque hay gente que tú te haces amigo. Y cuando tú vuelves. No encuentras nada. Pero él encontró. Eso de día. No. Y también a mí me decían. Ay tú acepte ese gringo en tu casa. Pues tú no sabes si es un espía. Pues lo van a meter a ustedes también presos. Y entonces. Tú verás. Cuando él se vaya. No se va a recordar de ninguno de ustedes. Ay ay ay. Digo. Pero eso lo dicen ustedes. Pero Dios dice otra cosa. Claro. Entonces. Cuando un día. Ya viene. El sereno de la fábrica de Vlodeir. De Rico Catalu. Viene corriendo. Ay que tienes una llamada de allá afuera. Que lo están llamando de allá afuera. Y yo dije. Ay. Ese va reto. Ese va reto. Y me van a correr. Díbelo. Y él. Para saber cómo están ustedes. Después. Un día estoy yo. Ahí en la cocina. Fregando. Y se aparece él de sorpresa. Doña Micena por atrás. Dentro de mí. Doña Micena. Ay Dios mío. Ay que susto me di. Doña Micena. Yo no sabía. No que en la vida. Que se iba a volver. Dios santo. Porque no es bien. Teléfono. Contacto. Y coge. De todo. De todo. Y coge. Yo como un sustento. Llamando ahí todos los parceleros. Vengan. 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 Que llegamos a ser. Si. Porque él. Tenía un programa. Como de. De puerco. De cerdo. Que fueron bendecidos. Mi papá fue bendecido. Porque él vino en eso. A trabajar en el cuerpo de paz. Con los parceleros. Los agricultores. Entonces formaron. Cooperativas. Si. Y José le ayudó. Yo tenía. Yo tenía. Una. 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 Una puesta. Si. Y. Y a mí. Y yo. Cogí una. Para. Yo. Responder. Por esa. Como todo. Si. Me daba. Y la mía. Ella. Para Dios. Y los. O sea. Todos los puerquitos. Parieron. Y la gente. Y la mía. Nada más. Para Dios. Un solo puerquito. Entonces. Yo cogí. Y lo llevé a la iglesia. Como. Primicia. Lo llevé a la iglesia. Como. Primicia. Y. Y se lo veía el pastor. Y. Volvió. Parió. Padió. Cuánto. Guaa. Porque. Nosotros. Hemos sido. Fiel al Señor. Y. Entonces. Tilo. Él. Llegó a buena casa. José. Porque. No. Todo el mundo. Cambiaba su vida. Una buena casa. Un buen punta. Un buen punta. En ese tiempo. En ese tiempo. Cuando. Él conocí. De. 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 No, 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 porque después va a ser porque ayer veníamos con Francia, entonces no llegó el chofer, dejamos el viaje, entonces dijo, bueno, pues como mañana bajamos para San Cristóbal, íbamos con Méndez porque ya veníamos, igual pues vamos a aprovechar y íbamos a ver el destino. Pero volvemos, nosotros volvemos después de volver. Con toda, con Francia, con Ester. ¿Puedo cantarle un chorrito antes de ahí? Ay, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ay, llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mi mano, lo siento en los pies, lo siento en mi alma, en todo mi ser. Lo siento en mi mano, lo siento en los pies, lo siento en mi mano, en todo mi ser. Y como rayos cayendo sobre mí. Y que quema, y quema...